La fiesta tradicional de Ángeles Somos, en la que grupos de niños y niñas recorren las calles de sus barrios en una algarabía de cánticos y estridillos para recoger alimentos que terminan en un gran sancocho colectivo, contó con el apoyo de LIDER. Es un trabajo articulado que venimos desarrollando desde hace cuatro años con el Observatorio de Ángeles Somos en función de cubrir y cumplir con el rescate de nuestras tradiciones. Una oportunidad en donde cada año venimos aumentando el número de personas impactadas a través de estos sancochos comunitarios que articulan, enlazan y unen a cada uno de los niños, jóvenes y adultos que participan de esta actividad. Este 2023 llegamos a 27 comunidades de las diferentes localidades de la ciudad, donde se vincularon más de 270 personas de los diferentes programas misionales del instituto, apoyando las actividades orientadas al rescate de esta bella tradición, impactando a más de 2.700 cartageneros. Bueno, es importante porque eso es una tradición aquí, es bueno que los niños sigan esa tradición que nosotros vivimos, que nosotros disfrutamos, entonces para que eso no se pierda, hemos tratado de rescatar y hacerlo también acá nosotras que somos adultas. Pues fue muy gratificantes, me sentí muy feliz, o sea, no conocía esta experiencia, fue muy bonita porque trabajamos en equipo, trabajamos todos juntos y hubo armonía y pues fue muy chévere porque se sintió el amor que brindamos entre todos. Los invito a todos a que sigan esta tradición, no lo olviden por favor, así que les pido que sean todos bienvenidos para la próxima, para que celebremos todos Ángeles Somos. El presupuesto para el Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena, IDER, tendría el próximo año una variación positiva del 56.25%, conforme a la propuesta presentada ante el Consejo Distrital por la directora del Ente Descentralizado, Viviana Londoño Moreno. Esta variación representaría una asignación presupuestal del orden de los 42.921 millones de pesos, a diferencia del presupuesto con que se contó en el presente año, que fue de aproximadamente 27.469 millones de pesos, lo que constituiría el mayor flujo de recursos con que contaría la ciudad para el deporte, la recreación y la actividad física desde la creación de IDER. El presupuesto, los 43.000 millones están divididos, 8.000 en funcionamiento y 35.000 en inversión. Van a ver para deportistas, apoyos a deportistas, el grosor del presupuesto está enfocado en la conservación de escenarios deportivos. Hay 8.000 millones exactamente para el Jaime Moró, mirando el tema del Mundial Sub-20 femenino. Bueno, se ha hecho un trabajo en equipo increíble, bueno, en el liderazgo de nuestra directora general, contamos con unos indicadores financieros extraordinarios, hemos pagado el 86% del déficit que tenía el IDER, hay unas finanzas sólidas que puede permitir a la próxima administración invertir en el deporte y en la recreación. Consultar informaciones y datos oficiales sobre deporte y recreación en Cartagena de manera organizada, confiable y consolidada en un mismo lugar, es ahora posible con la puesta en funcionamiento que hace el IDER del Sistema de Información de Deporte y Recreación, cuya estructura y contenidos están ajustados a la metodología de registros administrativos del DANE y cumple con los lineamientos de gobierno abierto que establece el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La información viene recolectada de los registros administrativos, nosotros estamos utilizando una metodología de diagnóstico de registros administrativos dictada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que está impulsando a las entidades estatales a utilizar los registros administrativos y cuáles son aquellos que son para utilizar como operaciones estadísticas. En ese sentido, nosotros tomamos estos registros administrativos producidos en la entidad y producimos esta información con los estándares establecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Bueno, el lanzamiento va a ser en la Fundación Universitaria de los Libertadores el día 14 de noviembre de 2023 en el horario de 10 a 12 de la tarde. Es de ingreso libre, cualquier persona que quiera asistir es bienvenida. Nosotros vamos a tener un panel, por así decirlo, de las 10 de la mañana donde va a haber unas palabras y vamos a explicar cómo funciona, cómo se generó y todo el procedimiento que utilizamos para esto. Y cómo también esto es una herramienta de transparencia y de acceso a la información pública, como lo dicta también la Ley de Transparencia y de Acceso a Información Pública. ¡Gracias!